y sí les mando enseñando la pescera mi hija 2 tirampias 2 tirampias 2 tirampias más allá, más allá, más allá, más atrás recoge, recoge más recoge más, recoge más más, más, ya, ahí, ahí ahí nomás, ya, ahora, enseña acá, enseña acá la cámara la pesca más arriba, más arriba, levante, levante con fuerza, ahí, ahí, un poquito más abajo, más abajo más abajo, muy arriba allá, ahí tilapia les estoy enseñando la pescara a mi hija yo le he enganchado y ahí está, le voy a enseñar miren una mediodito y uno grande el grande y acá está el bebito ahí lo tienen se cayó, se cayó el bebito no, 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 no pero no dejes que se escape sí, sí, lo voy a lavar le voy a escapar, ¿eh? sí, sí, ya, dámelo y tú, agárralo acá nos vamos a juntar, ¿ya? ahí y ahí nomás ya ahí nomás, ve ya vamos a empezar la fumada yo, yo quiero pescar con esa ya ya pero es que estás pisando, ves eso mira y vas a agarrar así experimenten y agarra, agarra ahí, agarra, agarra agarra, agarra, agarra ¿sientes? que te pique bien todavía jala, jala, jala así, así, así pero no, ahí no viene mínimo que te pique más, que te pique más que te pique, no, todavía no jales yo te voy a decir que te pique más, que te pique más jala, jala un piso el cordero no, no, mucho, no pe, ahí no, ahí no, ahí no más estoy picando no, ya no pique espera, espera ahí un momento pues mientras, si te pica ya, jala, 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 no ¿lo tienes? no lo tienes hija, no lo tienes si lo tengo no si lo tienes ay, mi hija pescó si lo tienes ya, jala, jala, jala jala, jala jala levántalo, levántalo, levántalo de la punta de la punta no, no, del cordero, del cordero enséñale, enséñale la cámara ya, ahí, ahí, ahí no más mira, he pescado una tilapia ya, ya y acá hay que desengancharlo lo puedes desenganchar tú, ¿no? no, no ya, que yo te lo voy a desenganchar ya porque este es un poco un pen chapé pero, ¿te das cuenta cómo te ha picado? si, ¿cómo pica? mira, su primer su primera tilapia de mi hija no, no, no no, no ya ya ¡No puedo! No, aquí no, no, de cercita no se agarra Lo tengo, lo tengo, lo tengo Creo que es grande, creo que es grande ¿Ves cómo viene el agua? Se veía dos, ¿eh? Soy gran pescador ¿Ves cómo viene? Otra Dos De nantes sacó a mi hija dos, pero ya, ahora saqué dos yo ¿Ahorita no? Sí Ya, ahorita te lo voy a sacar No, 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 todavía no, todavía no, hija Ya, suelte, suelte A ver, bota, bota, bota Ya, bota, bota No, es que, hija, cuando bote, suelta todas las manos, las dos manos No, suelta Suelta las dos al mismo tiempo cuando bote Ya, ahora gira, gira Gira Una, dos y diez, bota, suelta Así, pero acá pescándose ya, o sea, ruta Ya, agárramelo un ratito este de acá Agárramelo un ratito, ¿qué peces? Ay, estás moviendo Sí, te lo voy a botar para que pesques tuya Pero te lo voy a poner en la canada Pero en la canada ya no quieren ya, porque este ya está mordido ya Quieren fresquito, son vivos La cabeza siempre hay que pasar al agua Para que vayan comiendo y para que se confundan Mira, todo el círculo Enseñala ya, la cámara Mira cómo es suelta Mucho no, pero muy cerca, no Ahí, ahí Levanta un poco, levanta un poco Ahí, así Mira cómo es suelta Sí, sí, pero ahí te lo vas a dar porque no debemos hacerlo sufrir mucho El bebito lo voy a botar, ¿ya? ¿Ya? Ya, bótale a ver Mira, mírame así como boto, mira, así Lígale así Ahí, si no, ¿sí? Ya, pero no, ahí, ahí no, ahí no, mira, ¿sí? Te lo voy a botar y me lo voy a botar Así ¡Ah! A ver, el mismo tiempo, ya, ya, esperate, esperate A ver, a ver Ya, 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 voy agarrando ya Porque ahí te vas a picar Sí, ya Y agarra ahí, al tanto no No, no, te vas a picar A ver, no, no, ahí no me agarra Ahí no me agarra Para que sienta, sí Cuando te pica, espera un ratito que te pique, está bien Ya, ahora jala, 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 jala No, no, no Es que tienes que jalar una sola, jalar, mamá ¿Aquí? Sí, pero cuando te pica, pe Ya, 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 lo estás picando Y a járate fuerte Así, así, así ¿Lo tienes? Sí ¿Lo tienes? Sí, lo tengo ¡Uh! ¡Uh! ¡Otra tilapia! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Grande! ¡Más, más, más, más! ¡Levanta, levanta más! ¡Más, más! ¡Levanta más abajo! Ahora enseña, de más abajo y te agarra, enséñala en la cámara Agarra de más abajo De acá, de acá, de acá Uy, detiene más grandote Enseña en la cámara Mira, ¿ves? ¿Han visto? Como mi hija está prendiendo Más acá, ven, más allá, acá, acá Ya, mira, ¿ves? Mi hija, mira tu cara Grandote, tirapiaso, mi amiga Príncipe Uy, grandote, se está pescando Te gané, te gané Estos son medianos Este ya está ya, para el frito Hay que llevar también para el gasto chiquitito, ¿ves? Ah, este medianito ya me haré No, de acá nomás, porque estos son chiquitos Ya, uno es de ti, uno es de mí, ¿no? Ajá Ya, dos, ya, sí Ya, con dirección allá Como estaría tirando una piedra así Ya, ya, bota Exacto Ya, espérale ahí que te pique Espera que te pique un rato, ¿ya? Pero tienes que estar al tanto, ¿ya? Ya, ya, una más, una más Ya Espera un ratito más, un ratito más ¿Se va a chocar? Déjalo, déjalo, normal se va Ya, jala ¿Lo tienes, no, no? Sí, sí No, no lo tienes ¿Lo tienes, no, no? No ¿Lo tienes? Sí, uno, uno ¿Lo tienes? Sí Sí, api, igual vale Igual vale, hija Igual vale, porque estás aprendiendo a pescar Trae, trae acá, trae acá, trae acá Enseñale más cerca, más cerca Debajito agarra Agarra, agarra tu hueso Es, es, es ¡Ay! ¿Se pica? ¿Se pica? Si te pica, ¿cuál te jalas? Ya sabrías Pero Si no te picas, todavía no sales Ya, que te pique buena picada Ya, ahora sí, jala, jala Ahí no va a esperar, ahí no va a esperar ¿Lo enganchaste? Sí ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Sí Ya, jala, jala, jala Despacio nomás, despacio nomás ¿Lo tienes? Tengo, lo tengo, lo tengo Tengo Lo tienes, ¿no? Sí Una pequeñita, pero Ya mismo pequeñita, pero igual lo devuelo No, porque todavía le faltan las ayes Pero enséñale cómo estamos pescando Para que nos crea la gente, ¿no? Ahí está, la tilapia, ¿sí o no? ¿Con qué estamos pescando, hija? ¿Cómo? Camarón Camarón De río De río Ya, ahí está A ver, agárralo Desengancha, hijita, ¿puedes? Ya voy a agarrar de su barriga ya Pescaste, ¿no? Sí, desengancha, hijita Ya Pero siempre agarra de su barriguita, de abajito Ahí Ahora, con la mano Desengancha lo bonito ¿Ya? Ya estoy agarrado No, no nos enganchamos Es que lo tienes muy suelto tu cordel Eh Un poco más Ahí ¿Lo tienes? Sí ¿Lo tienes? Sí Ya, jala, jala, jala Es muy grande Después yo jala, después Yo también lo tengo Yo también lo tengo Oiga, hace mucho tiempo Estamos pescando Sí Jala, jala, jala Ya, enseña la cámara Para que nos vean Cómo pescamos De mí es grande Uy, se tiene más grandote Acá, ven, acá, ven No, ponte en este lado En este lado Para que se ve que es chévere Corta ahí la otra tilapia Allá está Allá está Porque ya Se va a acabar la cámara La batería De mí es este El grande, ¿eh? Sí, el grande es tuyo Hoy tienes totalmente Dos grandes, ¿ya? Ajá Esta es la pesca de tilapia Con camarón Ya, nos vamos, ¿ya? Sí ¿Puedes desengancharlo? No, no Porque eso es muy grande Te pinchará No, no, no me pincha Ya Ponle la caída A ver, a ver Mira Ya se acabó Ya, ya A ver, a ver No, sí, ya No, sí Ya Dile Ya nos vamos, ya Chao Ya, ya Ya nos vamos, ya Para fríe la tilapia Sí, también Para el gato También hay que dar Ajá Ya nos vamos, ¿ya? Ya 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 ¡Gracias!